Morreal ha ganado un lugar en el corazón de su público a través de las redes sociales, y ha logrado captar la atención con su participación en diversos escándalos relacionados con su familia. En este contexto, la hija del conocido conductor de Argenzuela ha compartido un drástico cambio en su apariencia, acompañado de un mensaje explosivo tras las recientes declaraciones en su contra. Morena Real, una figura mediática en constante evolución, ha decidido despedirse de su característico cabello rubio platinado para abrazar una de las tendencias más populares de la temporada primaveral, el cabello rosa. Este cambio ha sido elogiado por sus seguidores y ha generado un gran impacto en las redes sociales. La joven compartió un video en el que se muestra el proceso de transformación de su cabello, con un peluquero experto encargado de llevar a cabo esta impactante metamorfosis. El video, publicado en una breve historia de Instagram, muestra a Morena Real bailando con entusiasmo y luciendo su nuevo y vibrante color de cabello rosa. Mientras disfruta del cambio de look, la joven interpreta una parte de la letra de la canción, Te busco, de Coscuyuela y Nicky Ham, Mami no me compares porque yo no compito. Estas palabras reflejan una actitud segura y desafiante, en la que Morena se muestra decidida a ser auténtica y a no compararse con nadie más. El cambio de look de Morena Real ha sido una sorpresa para sus seguidores y ha generado un gran revuelo en las redes sociales. El cabello rosa es una elección audaz y a la moda que refleja su personalidad única y su estilo individual. La elección de esta tendencia, conocida como Barbiecore, está en sintonía con la temporada primaveral y se ha convertido en un símbolo de autoexpresión y originalidad. Este drástico cambio de apariencia no sólo ha sido una declaración de estilo, sino también una forma de expresar su confianza y su determinación para ser fiel a sí misma. A través de sus redes sociales, Morena Real ha demostrado que está dispuesta a desafiar las expectativas y a ser auténtica en un mundo lleno de presiones y críticas. El mensaje compartido por Morena Real, junto con su cambio de look, refleja una actitud de empoderamiento y autoaceptación. La canción que eligió cantar en su video transmite un mensaje claro, no se compara con los demás, porque su autenticidad y singularidad son invaluables. Esta declaración de independencia y autoestima es un recordatorio de la importancia de abrazar la individualidad y de no dejarse llevar por las comparaciones con los demás. El impacto de este cambio de look y el mensaje que lo acompaña ha resonado con sus seguidores y admiradores, que han elogiado su valentía y determinación para ser fiel a sí misma. A medida que Morena Real continúa evolucionando en su vida personal y en su carrera mediática, su capacidad para inspirar a otros a ser auténticos y a no temer la autenticidad es una cualidad que la distingue.